Mi nombre es Camilo Rápuri Oroco, Presidente de la Comunidad Indígena Máhu Nú, y hoy estamos aquí en el Congreso apoyando para que ojalá salga favorable en la ley de migración, que es muy importante para nuestro pueblo. Nosotros como isla tenemos una gran falta de conectividad con el continente y tenemos problemas con la sobrepoblación. Por ejemplo, el tema de la luz eléctrica, siempre se corta la isla, el tema de los jardines para los niños ya están todos saturados, el tema de los vehículos, el tema del agua. En este momento el hospital, estamos nosotros en un momento crítico como pueblo, si no se toman medidas, después en el futuro nos vamos a saturar y se va a repetir la historia que nos pasó hace más de mil años atrás con nuestro pueblo cuando faltan los recursos o un aumento en la población. Entonces es importante esta medida que se ha tomado para poder controlar la migración y de esa manera nosotros poder desarrollarnos en nuestra isla tranquilamente. porque si vemos el último censo del año pasado, la mayor cantidad de población es externa a la isla. hay más gente de afuera que en Rapa Nui, en nuestro propio aire, entonces es un momento de controlarlo. Aquí estamos por apoyar y ojalá que salga favorable a Muha, a Ururu y a la isla.